Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera Es como mi propia piel, nunca va a cambiar El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar Rojo es mi sangre en las venas, es la independencia que no se acabará Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar Mi comandante Chávez Mi presidente, yo quiero más Mi comandante Chávez Mi presidente, yo quiero más ¡Uh! ¡Ah! Siempre te voy a amar ¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va ¡Uh! ¡Ah! Siempre te voy a amar